El proyecto de Renar III llegó a autofabricantes cuando los integrantes del proyecto Un Instrumento para Renar nos contactaron para ver si queríamos colaborar en la nueva versión del instrumento. Entonces los objetivos principales eran hacerlo más estético, más cómodo y también más estable que las versiones que ellos tenían hasta ahora. Uno de los puntos más importantes que surgió de la primera reunión fue la idea de modularizar el sistema. Entonces esto beneficiaría no solo a que el sistema sería más fácil de construir y más flexible, sino también a la hora de trabajar en equipo podíamos dividir el trabajo entre Cuenca, que es donde se aloja el proyecto Un Instrumento para Renar, y nosotros aquí en Autofabricantes. Mi trabajo consistió en crear un prototipo de una plaga controladora basada en Arduino Leonardo, que era un equipo con el que yo ya tenía experiencia previa, y además todos los sensores periféricos que conformarían la interfaz humano-máquina. Entonces probamos para los pads de tambores diferentes materiales con un piezo eléctrico adherido, de modo que tuviese sensibilidad, que era un punto que nos habían pedido que era muy importante, y además unos botones retroiluminados que fuesen de grandes dimensiones, ya que Enar tiene dificultad para apuntar en dimensiones pequeñas, y de este modo puede controlar correctamente el programa, la máquina entera, sin necesidad de ningún tipo de asistencia. El siguiente paso, una vez enviamos esto al equipo de Un Instrumento para Renar, y nos den algo de feedback sobre qué materiales prefieren para los pads de percusión, qué tipo de bisel prefieren para los botones retroiluminados, una vez estén escogidos, simplemente sería entrar a fabricar el instrumento final, y la responsabilidad caería más sobre el equipo de diseño, que serían los encargados de incluir todos estos elementos en un encapsulado bonito, ergonómico, ligero y sencillo. Un Instrumento para Renar Un Instrumento para Renar